Música 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 Los besos se contaminar con mentiras y licor Los taxistas acaban la ruta, cambiando tu rol Policías y prostitutas Y un día da tu fe y yo solo soy De la tarde más de mes de octubre Los abrazados se retiran, los besos se contaminar con mentiras y licor Los taxistas acaban la ruta, cambiando tu rol Policías y prostitutas Y un día da tu fe y yo solo soy La habitante más de mes de octubre